Mi nombre es Antero Ramos Choroco, tengo 51 años. Actualmente me encuentro trabajando como maestro general en el proyecto Mejoramiento del Sistema, Pistas y Cercos Perimétricos del Aeropuerto de Chiclay. Hace 6 años me dieron la confianza en SACIR en el proyecto 8 de agosto. Empecé con un cargo menor, hoy doy gracias a la confianza de mis jefes que me están dando este cargo de ser un maestro general. Mi familia se encuentra feliz por estar trabajando en la empresa SACIR porque me dan una estabilidad laboral y están contentos mi familia. Antero como capataz es una persona muy responsable en el trabajo, colabora con todo el proyecto, va de la mano con calidad, nos apoya en los controles y las liberaciones y él sabe que tiene que hacer las cosas correctas y bien para tener una calidad para todo el proceso. Antero es una persona muy estructurada, no tan solo como producción, sino es muy comprometido con la gente que lo rodea, en este caso sus trabajadores. Tiene una comunicación muy efectiva con todas las áreas e involucra en el proceso de todas estas áreas. Asimismo, muestra mucho compromiso, mucha responsabilidad y tiene mucha empatía. Personas como él necesitamos en SACIR con conocimiento íntegro que puedan sacar adelante los proyectos. En el 2017 se cayó mi casita en el fenómeno del niño y mi jefe me dio un permiso hasta que lo retaburé, recién ingresé hacia la obra. Doy gracias en ese apoyo moral para mí y mi familia. Mi más grande reto en SACIR fue los Juegos Panamericanos 2019. Doy gracias a mis jefes y doy gracias al grupo humano que hizo el esfuerzo de cumplir esa meta. Yo espero seguir trabajando en SACIR y cumpliendo los retos para poder seguir demostrando mi profesionalismo, lo que yo puedo dar mucho más para la empresa SACIR. SACIR